Música 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 Buenos días, estamos justamente en la calle Malecón y Mejía donde todos los años se expenden los monigotes que serán quemados el 31 de diciembre a esperar el próximo año por acá tenemos a uno de los fabricantes de los monigotes de madera, no como los que están al frente que son de otro material, estos son directamente de madera, él nos va a dar la explicación que tiempo tiene fabricando los monigotes de madera y que experiencia ha tenido con esta venta de los monigotes, buenas tardes, buenos días bienvenido a su nombre, muy buenos días Efraín Carabajal aproximadamente tengo más o menos unos 15 16 años de estar trabajando en monigotes de madera monigotes artesanal entonces pues cada fin de año que ya se aproxima el año ya de eso nosotros comenzamos a trabajar más bien de noviembre hasta llegar a diciembre para estar listos para en aquella fecha sacarlos a la venta entonces pues hoy ya nos toca sacarlos a la venta y estamos aquí ya cada uno en su puesto esperando la clientela que venga para poder vender estos monigotes a buen precio porque los estamos dando de 17 hasta 15 dólares 14 bueno según la la comodidad del cliente según el bolsillo de la persona así es según el bolsillo de la persona entonces eso es lo que en realidad nosotros hacemos en esta fecha ¿qué material utiliza? sabemos que dice que de madera ¿qué material utiliza? nosotros utilizamos para el cuerpo para el cuerpo utilizamos madera el segundo paso es cartón el tercero es periódico y el cuarto paso es papel de de cemento o de azúcar cuando había ahorita utilizamos de cemento por la sencilla razón de que ya no vienen los papeles de azúcar entonces es la razón de que estamos trabajando con papeles de de cemento ¿qué tiempo tiene que esperar para que se seque el monigote? aproximadamente dos días en dos días ya está listo para para pulirlo y probablemente pintarlo y ponerlo dejarlos listos a la venta ¿de dónde de dónde cogió esta experiencia este trabajo esta obra? esta experiencia la trajeron de Guayaquil un muchacho que ya falleció que era apellido Vivero ¿no? él era mudo entonces como él vivió muchos tiempos allá es la razón de que él aprendió a trabajar este monigote y trajo aquí la enseñanza y de ello de él aprendimos los que hoy en el día estamos trabajando en esta profesión porque tengo una profesión esto no es que simplemente nomás de hacer nomás por hacer aquí hay que tener totalmente los conocimientos básicos para poder elaborar un muñeco artesanal ¿con cuánto fabrica? ¿con cuánto trabaja usted para la fabricación de estos monigotes? yo trabajo entre a veces cuando hay personal trabajo tres, cuatro cinco personas ¿con esto mantiene su familia? no, no, no esto no es para mantener la familia porque esto simplemente son por tres días nada más el resto usted sabe que uno tiene que luchar para poder llevar el pan a la mesa de otra forma ya no de esta manera porque con tres días de trabajo de venta no vamos a poder mantener a la familia entonces es la cosa ¿qué decimos a las personas que se acerquen acá para que adquieran su monigote? sabemos que usted nos acaba de decir que hay de todo precio y está a la disposición el que deseen ahí vemos al compañero que está elaborando sí, ahí también vemos al compañero que está elaborando le hacemos un llamado directamente al público que se acerque acá a Mejía y Malecón para que por lo general adquiera su muñeco a buen precio hoy que por lo general sabemos que la economía está un poco baja entonces así mismo nosotros los estamos dando a buen precio para que lleve y cada uno pues tenga armonía y alegría en su casa y que terminen este año 2023 y reciban el 2024 con alegría con gozo y que el 2024 sea más fructífero que este 2023 que tuvimos varias cosas que no se pueden manifestar pero sabemos cómo están eso hacemos el llamado al público para que por lo consiguiente nosotros acá los artesanales los esperamos para que vengan a hacer su comprado y poderlos atender tal cual como manda el manual muy bien para que ellos se vayan satisfechos como también nosotros queremos satisfechos muchas gracias ¿qué es su nombre? Efraín Carvajal la fabricación de estos monigotes buenos días bienvenido para Zaheta tranquilo tranquilo con la entrevista buenos días Zaheta vemos que está haciendo la última el último retoque que es la pintura del monigote si aquí le estamos pegando los últimos toques para que prácticamente salir el 30 30 y 31 cuando ya estén secos sacarlos a la venta ¿cuánto cuesta ese monigote? este monigote de ese tamaño vale 20 dólares pero ya con descuento 18 sabemos sabemos cómo está la economía ahorita el bolsillo de la economía del usuario y si viene acá el maestro necesita un monigote un buen precio ahí se le deja 15 13 porque está duro porque el quintal de periódico está a 100 dólares en Guayaquil mismo y para poderlo elaborar hay que tener periódico porque si no hay periódico ni hay el papel de azúcar no se puede entonces pues por eso que se ve que está a ese precio porque cuando en los otros años que ha habido cualquier cantidad de periódico se ha vendido más barato pero ahorita no hay periódico ok muchísimas gracias a una de las personas que está elaborando los monigotes acá en este sector de la Manuela Canizales y Mejía cerramos nuestra transmisión será hasta otra próxima oportunidad o continuamos con cerramos nuestra transmisión y será hasta otra próxima oportunidad buenos días